Hola y bienvenidos a la tecnología en www.tecnófilo.com Por primera vez vamos a estrenar una barra de sonido para TV y un subwoofer pero al estilo del tecnófilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor si yo les dijera una barra de sonido Sonos con un subwoofer mucha gente me va a decir, pero ¿Sonos? No tengo clara esa marca y tal vez no la tenga clara porque es una marca que es muy joven 5 añitos apenas tiene 5 añitos una marca que aparece en los Estados Unidos una marca norteamericana que aparece en 2017 una de las cosas importantes de Sonos que estuve investigando en internet es que en muy corto tiempo logró posicionarse en esa línea de alto performance de las mejores calidades de sonido comparándolas con otras grandes marcas que no voy a nombrar aquí ustedes ya todos las conocen tal vez es una marca que pasa desapercibida para muchos a los que ya son más educados en temas de sonido o de audio les hace mucho más sentido porque tienen muchos productos la gente de Sonos nos contactó espontáneamente y nos dijeron por qué no les enviamos nuestra barra BIM generación 2 y el mini subwoofer que de mini no tiene nada porque es un monstruo de woofer pues y hagan lo que ustedes hacen en el tecnófilo.com es hacer review, analizarlo y contar su experiencia y me dije a mí mismo mí mismo pero por qué hacer lo mismo que todo el mundo hace porque esta es una barra de televisión entonces y una barra de televisión pues que se va a conectar un televisor y vamos a ver netflix y la casa del dragón y todos los series que estén de moda y ponemos música y listo vamos a decir ay qué tan buena es qué fácil o qué difícil de conectarse es y ya entonces le dije a la gente eso nos mira hagamos un trato aquí nuestra especialidad es el gaming y el gaming en computadores PC les propongo algo mándenme la barra mándenme el woofer pero yo lo conecto a mi PC a mi workstation y ahí hacemos dos cosas una probar qué tan fácil es conectarla a un PC porque es una opción que no se explora fácilmente para una barra de televisión y la otra es cómo nos va con los videojuegos porque ese es el sentido del tecnófilo.com divertirnos con nuestros videojuegos en nuestro PC a la gente de Sonos le encantó justo esta semana esa misma semana estuvimos en una interacción en Twitter con la gente de NVIDIA y como un mortal más respondimos y nos regalaron un código para un videojuego muy importante de este año o creo que es del año pasado no recuerdo que es Ghostwire entonces decidimos sumar lo uno con lo otro y este es el resultado así se escucha jugar Ghostwire en la BIM de Sonos Consumos ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! The fog must've turned them into spirits. Let's see if we can't help out a little. Why don't you get out one of those kanoshiro? They got sucked in! Looks like it worked. Una cosa es tener unos buenos audífonos y usted jugar con unos buenos audífonos Porque digamos que tenemos un par de muy buenos audífonos Muy seguramente habrá gente que dedicará mucho presupuesto para tener unos muy muy buenos audífonos Pero sentir, porque es que la barra a la altura que la tenemos Ustedes están viendo dónde está la barra en nuestro escritorio Y afortunadamente nuestro escritorio es bastante amplio Así que la barra literalmente la tengo enfrente de mi pecho Y el mini subwoofer que como les decía de mini no tiene nada Debajo del escritorio Esa fortaleza, ese ímpetu del sonido Le da una percepción a uno muy diferente de cualquier videojuego Realmente es otra experiencia escuchar un videojuego de esta manera Ese sentir en el cuerpo el impacto de los bajos Y como uno siente esa combinación de la música con la voz Porque es otra facilidad o otra cualidad que tiene la barra BIM de Sonos Es poder lograr incrementar unos sonidos y disminuir otros Para que en la combinación haya una perfecta sincronía Es genial Yo creo que nunca me había... Yo sí estaba convencido que sí iba a escuchar bien Valga la reflexión Pero no tan bien Pero no quedar tan impresionado con la sensación que uno siente Y esto es algo que diría yo que pocos gamers se han dado la oportunidad Ya sé porque no creo que lo tengan en su panora Pero esta prueba que hicimos aquí en el Tecnófilo Definitivamente pone como una gran opción para el gaming Utilizar una barra de sonido de este tip Ahora bien, hay unas implicaciones La potencia es bastante alta Hace mucho ruido, mucho volumen Así que obviamente molestamos a los vecinos un par de horas Porque obviamente ese bufre en el piso genera una vibración importante Y si usted quiere jugar a ese nivel de volumen Pues evidentemente tiene que saber que en su casa no va a tener problema O en su oficina Pero nos dimos la libertad, nos dimos esa licencia Le subimos el volumen y nos concentramos en esa experiencia Y para mí es una nueva categoría Yo creo que las marcas deberían pensar Las marcas de sonido deberían pensar en crear barras de sonido y subwoofer Para el gaming en PC y en consola Porque aplicaría una consola también de la misma manera Y me fascinó la idea Me quedé totalmente convencido de que esto es una opción Y este es como que el primer mensaje que les quiero entregar Si es una opción una barra de sonido para el gaming en un PC Segunda información que les quiero entregar Y es decirles qué es Beam Qué es esta barra Cómo viene configurada esta barra Esta Beam que ustedes están viendo es de segunda generación Y es una segunda generación en donde se han madurado muchos temas Tradicionalmente está clasificada como una barra de sonido para TV Pero ya ustedes lo vieron esto funciona perfectamente para PC sin ningún problema Tiene amplificadores de clase D Tiene 5 amplificadores de clase D Tiene un tweeter para las frecuencias altas Tiene 4 buffers para frecuencias de rango medio Mid buffer Y tiene 3 radiadores pasivos para frecuencias bajas Tiene ecualizador Evidentemente usted va a poder ecualizar Pero otra cosa que usted no cree que una barra pueda tener es micrófono Porque esta barra tiene micrófonos No tiene uno Tiene múltiples micrófonos Usted dirá pero una barra de sonido con micrófonos ¿Para qué? Pues porque usted puede llamar a su asistente A su Alexa A su servicio de Google a través de la app Porque usted todo lo hace con la app Y de la app vamos a hablar más adelante Una cosa importante que tiene la Beam Que me fascinó y me gustó Es algo que se llama Night Sound Porque reduce la intensidad de los sonidos altos Y aumenta los bajos Y eso en esa combinación Cuando hay por ejemplo escenas Y eso es lo que estaba entendiendo En la página web de Sonos Cuando hay escenas en donde hay una explosión Hay un ruido Hay un derrumbe Y ese sonido Se sube obviamente por su ímpetu Pues la barra hace el cálculo Y no lo deja que se vaya tan arriba Y lo mantiene en un lugar En que la sincronía pueda funcionar Aquí vamos a entrar en algo muy técnico No se asusten Pero es muy importante entender Porque aquí es donde la tecnología Y los avances tecnológicos Nos llegan al hogar Y es la razón por la que también El Tecnócleo está aquí Para todas esas cosas complicadas Explicárselas a ustedes De una manera muy fácil Esto realmente es un teatro en casa Esto es un home theater ¿Ok? Y como teatro en casa Tiene varios formatos de audio Que usted cuando entra a Netflix Cuando entra a Amazon Prime Usted se da cuenta que dice Dolby, Dolby Atmos Guachu, guachu Entonces usted dice Ah, ok Tiene una buena calidad de sonido Esta barra tiene la capacidad De reproducir varios de esos formatos Comenzando con Evidentemente el estéreo El Dolby Digital Y el Dolby Digital Plus Pero luego se abre un nuevo universo de sonidos Que nos trajeron las plataformas Como lo decía Netflix, Amazon, todas estas Que es Dolby Atmos Dolby True HD Una cosa que se llama Multi-Channel PCM Y algo que es el DTS Digital Sound No vamos a entrar a definir Cada una de ellas Porque esto es un nivel de ingeniería De sonido muy alto Y no nos vamos a desgastar en eso Pero ese es Ese grupo Que yo les acabo de decir Es el tope Es lo más Lo que más fidelidad tiene En términos de sonido Que acompaña a cualquier video Entonces todas estas grandes series de plataformas Traen ya esos tipos de sonido Pero para poder tener Ya sea Dolby Atmos Dolby True HD O DTS Digital Sound Usted tiene que utilizar una salida de su televisor Que se llama HDMI ARC ¿Qué significa ARC? Audio Return Channel Como canal de retorno de audio Pero en esta versión Ya estamos hablando de la evolución del ARC Y es el EARC E-A-R-C Entonces tiene que ir a su televisor Y encontrar Que donde están todos los HDMI's Ahí hay uno que está marcado como OUT Como salida Y dice HDMI ARC O dice E-A-R-C ¿Pero eso qué significa realmente? El audio en estos formatos Dolby Atmos Dolby True HD O DTS Digital Sound El solo audio es tan complejo Tiene tanta información Que necesita otro canal diferente Al del HDMI Del video Para poder reproducirse Entonces estas barras Como la BIM de Sonos Toma ventaja De esa salida única de HDMI De audio que tiene el televisor Con ARC Y lo que le permite es tener Es potencializar el sonido Y poder sacarle el máximo provecho Por lo que usted está pagando En Netflix En Amazon En HBO Max Terminos un poquito más técnicos Aquí lo que hacemos es que Se incrementa el ancho de banda Y la velocidad de transferencia En ese cable Vamos a poder tener 32 canales de audio 8 canales de esos 32 a 24 bits Y 192 kHz Puede que usted no le diga mucho Pero el que si ya tiene un poco más De información sobre el tema de audio Va a entender la gran importancia De utilizar el puerto HDMI Out e ARC O el ARC Además también nos va a permitir Como les decía yo La velocidad Que ese audio No tenga ningún tipo de compresión Y el audio va a salir prácticamente Teóricamente Desde como sale en el micrófono Donde se grabó allá En la plataforma Allá en los estudios Y nos va a llegar de la misma manera Por eso es que esta barra Suena como suena Por eso El cuerpo del audio Ustedes ven como está configurado Como está construida En la página web Muestra como está construida Esta barra Se dan cuenta que Por eso es que suena como suena Pero no solo porque Tiene múltiples parlantes Y porque está bien construida Sino porque Utiliza ARC en HDMI Si su televisor no lo tiene Pues usted lo va a conectar Por la entrada óptica normal Y va a sonar muy bien La calidad del sonido No depende tampoco De que si no es ARC Va a sonar horrible No va a sonar muy bien Pero utilizar la salida ARC Lo que le permite Es sacar el máximo provecho A su barra de sonido BIM Pero sobre todo A su suscripción De Netflix De HBO De Amazon Porque esa serie Es la gran mayoría Ya viene con estos tipos De alta Ahora bien ¿Cuánto cuesta esta maravilla? Esta maravilla en Colombia Está alrededor de los 2.200.000 pesos Está en varios retailers En Alcosto En Catronics En los Estados Unidos Está en un rango Entre 500 y 600 dólares En Amazon Y en México Está alrededor de los 8.800 pesos Pero resulta que en México En Amazon Hay una promoción Porque estaba en un precio De 10.000 dólares De 10.000 pesos mexicanos Perdón Y ahora está en 8.800 ¿Cómo lo conectamos A nuestro PC? Por la salida óptica De la placa madre De la motherboard Así que no hay ningún problema Él viene con un convertidor Que hace Conectas al Al puerto óptico Que también funciona Para una consola de videojuegos O para el computador Con una salida óptica Y esa salida óptica Pues usted conecta Ese cable HDMI Y ese adaptador HDMI Así que conectarla al PC Fue supremamente fácil Utilizando la salida óptica Y si la quiere conectar Directamente A su consola de videojuegos También lo puede hacer Ahora hablamos del Sub Mini Que digo De Mini no tiene nada Este woofer Tiene 30 centímetros de alto Por 23 centímetros de diámetro Y pesa 6.35 kilos ¿Cuál es su encanto? O por qué suena como suena Y por qué tiene Esta configuración Y esta ranura en la mitad Que lo atraviesa Porque tiene dos woofers De 6 pulgadas Que están orientados Hacia adentro Para un efecto Que se llama Cancelación de fuerza ¿Y eso qué hace? Eso lo que hace Es neutralizar la distorsión Por lo general Si usted tiene un subwoofer Muy grande Y usted se acerca Y pone la oreja muy Usted va a sentir Que él cuando Llegan los bajos Y tiene el beat El tum 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 Va a encontrar O va a escuchar Una vibración Del material Y se siente que hace Muy bajito Por allá Cuando usted se acerca Pero obviamente Como usted lo escucha Como usted se separa De él Se aleja Pues va a escuchar Los bajos Pero va a escuchar Allá Porque eso Yo lo he escuchado En otros En este En la manera En que están enfrentados Y ahí se ve Cómo se mueve Eso no ocurre Así que eso Pues obviamente Le va a dar Una gran calidad Al audio Y sincronizarla Es muy fácil Con su sistema Y vamos allá Un poquito Vamos a esperar un momento Para hablar de la app Y su configuración ¿Qué hace el subwoofer? Si usted no está Finalizado con esto Lo que hace el subwoofer Realmente es Dar una acentuación A un rango De sonidos Y a un rango De frecuencias Que trae el sonido Para tener esa experiencia Un poco más Golpeadora Llamaría yo Una experiencia Más física Del sonido Porque usted Siente que lo golpea Usted siente Que abajo le vibra Y eso También Enriquece Toda la experiencia Y Realmente Pues Su forma estética Su cilindrito Usted lo puede poner En cualquier esquinita Al lado del televisor Abajo Y como su tecnología Así lo permite Usted no importa Si lo pone Detrás de una pared Perdón Enfrente de una pared Como lo tenemos aquí Porque no va a ocurrir Ninguna distorsión Cuánto cuesta El Submini En Colombia Está en 2 millones 530 mil En los Estados Unidos Alrededor de los 430 480 dólares Y en México Está alrededor De los 10 mil 500 pesos Méxicanos Ahora bien No hemos hablado De cómo lo conectamos Ni cómo lo configuramos Y es realmente fácil Pero tiene un detallito Y algo que tiene Que corregir Sonos Urgentemente En el siguiente modelo Que no entiendo Por qué ocurrió Que eso sí Se me Se me hizo bastante Extraño Que ocurriera eso La barra La Beam Es Wi-Fi Y es Wi-Fi 2.4 GHz El Submini Es Wi-Fi También Pero es 5 GHz Entonces Usted tiene que Activar La red 2.4 GHz De su router Y decirle Subwoofer Si tiene los dos Evidentemente Muy seguramente Sí Si tiene un subwoofer Porque tiene la barra Tiene que decirle Que el subwoofer Se conecte a 2.4 Porque el Beam La barra No lo va a poder Conectar a 5 GHz Porque no tiene 5 GHz Entonces aquí está Mi crítica Por qué Si ya esta Beam Es de segunda generación Por qué no viene Con 5 GHz Para poder tener El Submini 5 GHz Y utilizar La red 5 GHz De su router Que es la mejor En términos de transferencia ¿Por qué? Esa es una pregunta Que quiero que me conteste Sonos ¿Por qué la barra Sonos Beam No tiene Wi-Fi 5 GHz? Lo que sí es fantástico Y lo que sí No tiene ninguna objeción Ni pregunta Es la aplicación Sonos Evidentemente Gratuita Para Android Y para iPhones Y es Supremamente Fácil De sincronizar No solo Activar la barra No solo Activar El Submini Sino conectarlos Y hacerlos parte Del sistema Como lo están viendo Ahí En mi teléfono Aparecen los dos Ya los dos Conectados Dos sistemas Tanto las zonas Beam Como el subwoofer Tienen puertos Ethernet Entonces Podemos llevar Ese puerto Ethernet Con cable Hasta nuestro router Y poder tener acceso Directo A unas librerías De música Que nosotros Tengamos Y que la aplicación Sonos Va a reconocer Porque aquí Comenzamos a encontrar Cosas que Yo no sé Si otras barras De sonido Otras barras De televisión Y otro subwoofer Tienen Pero lo que tiene Sonos Aquí En términos de software En su aplicación Es bastante Importante Interesante Y hay que resaltarla Porque hace parte Del conjunto Sin esta app Y sin el desarrollo De esta app Yo creo que Aparte De que tenga Un buen sonido Sería Sería una barra Más De sonido Pero tienen Muy buen sonido Eso es parte De las conclusiones Pero la app Hace cosas Que yo no sé Si otras barras Lo hacen La verdad Pero para mí Me parecen Fantaburosas La primera Tiene un sistema Tiene un sistema Que se llama TV Dialog Sync Sencillamente Es para sincronizar El audio Con lo que dicen Las personas Suele ocurrir Que hay un desfase Y usted escucha Después De lo que está viendo En pantalla Lo que En términos Se conoce Como fuera Del lip sync O sea No hay una No hay una sincronía Entre los labios Y el sonido Pues aquí Usted resulta Que usted puede Ajustar el delay Si usted ve Que hay un delay Porque tiene varios Dispositivos Sonos conectados Ahí como una barra Y un subwoofer Y usted ve Que hay un desfase Entre los labios Y el sonido Usted puede ir Configurando ese delay Y además Cuando usted tiene Múltiples barras Porque es que Otra de las ventajas Es que usted puede tener Una Puede tener dos Puede tener tres Puede tener cuatro barras Asignarlas a diferentes espacios De su hogar O de su oficina Y cada barra Puede tener una reproducción Desde un dispositivo Diferente O usted las puede sumar Y que todas Reproduzcan lo mismo Cuando todas Reproducen lo mismo Cuando tenemos Múltiples Barras de sonido Hay otra cosa Que se llama El group audio delay Que básicamente Funciona igual Repito Me parece que es fantástico Porque hay un reto En la transmisión Del sonido Vía wifi Que es importante Y eso puede ocurrir Pero esto se logra Gracias a la que La barra La barra Tiene su propio Procesador Que es otra cosa Que me pareció Interesante La BIM Tiene un procesador Que es De cuatro núcleos A 1.4 gigahertz Un procesador Pues ARM Debe ser Una 53 Es la referencia Pero más allá La referencia Es que Tiene su propio Procesador Y eso Ese propio Procesador Es lo que le permite Hacer toda esta Cantidad de maravillas Ahora bien Usted tiene su Televisor Tiene su operador De cable Tiene su aplicación Tiene su sonido Tiene su consola O en nuestro caso Nuestro computador Recuerden que todo esto Lo hicimos con mi Computador Donde yo juego Y trabajo Pues Sonos También tiene Dentro de su aplicación Algo que se llama Sonos Radio Que nos va a permitir No solo Buscar radios De diferentes partes Del planeta Buscarlas por países Por gusto musical O por lo que quiera Sino que además En el dispositivo Él reconoce Bueno este no es el mío Este sí es el mío En el dispositivo Él reconoce Si usted tiene Música almacenada Si usted tiene ya aquí Canciones metidas aquí Y ya van a Y se van a dar cuenta Ya le voy a mostrar No pueden escuchar Porque si pongo Esas canciones Pues los derechos De autor Me van a saltar en YouTube Y van a bloquear el video Por eso no les dejo escuchar Y por eso La música que han escuchado Es música sin derechos O sea no es música Muy comercial Pues para que nos funcione Toda la prueba de sonido Aquí en el video Entonces si usted Tiene música en su teléfono A través de la aplicación Usted puede poner su música Puede poner sus playlists Me parece que es genial Poderte de esa independencia Aparte de eso Tienes un catálogo De emisoras De todo el planeta Que lo que yo entendí No logré confirmarlo Pero me imagino Es que esas emisoras De una u otra manera Su streaming de audio Tiene que tener Las características Mínimas que le exige Sonos Para que puedan sonar bien Recuerden que el streaming De audio Tiene múltiples formas De hacerse Y las calidades Pueden variar Pero el par de emisoras Que probé Me parece que Le hacen mucha justicia A la barra Y evidentemente Pues la reproducción De música De dispositivo Es la mejor Y le saca el máximo Provecho A la barra Y sobre todo Al subwoofer El subwoofer Yo creo que es genial Y ya aquí entremos En conclusiones Más bien Vamos a las conclusiones Más bien Si usted está buscando Una barra de sonido Para su televisor Pero aún no lo convence Invertir tanto dinero O dinero En una barra de sonido Piense que Esta Sonos BIM Le va a servir A su computador Le va a servir A su PC Así que si usted Pasa más tiempo En el PC Que en su televisor Pues la puede poner Al PC Si usted quiere Una experiencia De videojuegos Totalmente diferente A lo que venía Acostumbrado Póngale esta barra Esta Sonos BIM A su computador Por la salida óptica Recuerde Su motherboard Tiene que tener Una salida óptica Es la única opción Y hoy en día Todas las motherboards Tienen salida óptica Así que eso no es problema Se va a encontrar Con una opción Con una experiencia Totalmente diferente Y si usted quiere Enriquecer aún más Esa experiencia Y hacerla única Póngale El SUV Mini Y ahí sí Usted no va a salir De esa oficina Y va a ser el terror De sus vecinos Porque va a vibrar Todo Y el escándalo Va a ser genial Pero vuelvo y digo Es un escándalo genial La aplicación De una barra de sonido De TV Para el PC Es una realidad Y con Sonos Lo demostramos Y la experiencia De juego Es totalmente diferente Es muy enriquecedora Y además No se aburra De jugar O se canse Con Air Music En su PC Va a ser otra cosa Que es totalmente diferente Una cosa de locos Segunda conclusión Gracias a la aplicación A la app Para Android Para iPhone Configurar Es supremamente fácil Recuerde La barra no tiene Wi-Fi 5.0 Tiene que ser en 2.4 Y el Sub Mini Sí tiene 5.0 Pero si van los dos Igual tiene que Conectarlo a la red 2.4 De lo contrario Usted no los va a poder ver Y esto es algo Que tiene que corregir Hace parte Mi segunda conclusión Sonos Tiene que corregir eso Que la Próxima generación De Beam De las barras Beam Sea compatible Con 5 GHz Pero de resto Teniendo eso muy claro La aplicación es Fantabulosa Como decimos aquí Es muy rápida Y configurarlos Es muy rápido Y ecualizarlos Todavía es mejor Porque usted va a tener Una ecualización Directa Sobre la barra Y sobre el Sub Mini Y eso le va a poder Permitir sacarle El máximo Provecho Sí La Beam Generación 2 Es una barra De sonido Para televisión Pero la puede conectar Directamente A la salida óptica De su consola De videojuegos O La puede conectar A su PC Entonces ya no es Una sola Yo ya la sacaría De ese concepto De barras de sonido Para TV Yo diría Barras de sonido Para su casa Oficina Porque aquí se abre El panorama Y si usted Entiende Y si necesita Se devuelve en el video Y vuelve y repasa Lo que significa Conectar la barra Al puerto HDMI De salida El ARC De su televisor Es donde usted Le va a sacar No solo el máximo Provecho a la Beam Y al Sub Mini Sino además A su suscripción A sus plataformas Porque es ahí Donde va a encontrar El verdadero sonido Por el que tanto se mata Para los ingenieros Última conclusión No vamos aquí a hablar Si el precio es el correcto Es alto o es bajo Yo creo que Está en el rango De lo que vale Una barra De sonido De esta calidad Sonos Aquí lo comprobamos Estamos hablando Que estamos en el top Definitivamente Marcas de sonido Y de equipos de sonido Para el entretenimiento Del hogar Y la oficina Así que Eso ya está Eso se responde Solito O sea su calidad Lo pone en el top Ahora bien Vamos a tener Que asumir Y dejar de hablar De que la Beam Es una barra De sonido Para el televisor Aquí lo comprobamos Es para el televisor Sí Pero también es para La consola de videojuegos Y también es para el PC Y en el PC Hacemos muchas cosas En el PC Jugamos En el PC Trabajamos Y en el PC También nos entretenemos Pero además Usted coge Se lleva su barra Sono Se la mete Debajo del brazo Se la lleva Para la fiesta Donde su novia Su novio Donde sus abuelos Ahorita en Navidad Se la lleva Para una novena La conecta Al Wi-Fi De donde llega La conecta En red Su aplicación La conecta La configura Y pues sencillamente Tiene una rockola Tiene un joke box Perfecto Con una calidad de sonido Que ningún parlante Bluetooth va a encontrar En el mercado Y también se convierte En una opción Portátil Pues Estoy entendiendo Que es una barra De sonido Entonces al final Como gran conclusión Esto no es una barra Esta inversión Estos dos No sé Dos millones Doscientos Estos quinientos Seiscientos dólares Que usted termina Invirtiendo en esto Ya usted Aquí quedó demostrado Y usted lo puede evidenciar Que No es una barra De sonido Para TV Es una barra De sonido Es un equipo De amplificación De sonido Semiprofesional Cuasi profesional De la mejor calidad Que usted Encuentra en el mercado Que usted se la puede enfrentar A cualquier gran marca Que No es solo Para el televisor Realmente Puede abarcar Toda Su vida digital Recuerde que Nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como arroba El tecnófilo Y si los suyos Son los podcasts Nos pueden encontrar En todas las plataformas Que usted ya conoce Y si no lo ha hecho Lo invitamos Muy amablemente A que se suscriba A nuestro canal de YouTube Y le de Clica a esa campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Happy Halloween Paz y prosperidad Para todos